Es un hecho lamentable, muy preocupante, nos preocupa muchísimo el sector empresarial en ese sentido. Nos pega duro, lamentablemente una pérdida humana, que es lo más importante. Y por otro lado, obviamente, es de los factores que como Estado, como municipio, como destino turístico, nos golpean fuertemente hacia el exterior. Y lo que ha dado como resultado la baja en ocupación turística, junto con el tema del sargazo, que son los temas torales ahorita que nos están afectando muy fuertemente. Es urgente la presencia de la Guardia Nacional en Quintana Roo, en solidaridad, es urgente, pero no solo que vengan, sino que tengamos resultados. El empresario local Lenín Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Propietarios, Inversionistas y Prestadores de Servicios Turísticos de la Riviera Maya, condenó la masacre ocurrida la noche de este lunes en la cervecería Chapultepec y demanda que en este sentido las autoridades den resultados en materia de seguridad, porque este brutal ataque en contra de la sociedad civil también afecta la actividad empresarial en Playa del Carmen, principalmente porque esta noticia ya le dio la vuelta al mundo. Ya le dio la vuelta al mundo, incluso con algunas imprecisiones, pero al fin y al cabo es un hecho que ocurrió y que bueno, lo que queremos es precisamente eso y lo hemos venido pidiendo y demandando. Queremos tener ese resultado de los tres niveles de gobierno para que este tipo de problemas no se repitan. En este sentido, el empresario consideró urgente también que exista en Playa del Carmen un comité de reacción ante emergencias, porque si la noticia da la vuelta al mundo, es necesario que lo haga de forma objetiva. Nosotros como sector empresarial, incluso a nivel local, hemos tenido diversas reuniones con la presidenta municipal y uno de los puntos para desarrollar es ese. Y sí, urge de manera importante crearlo para que la información sea lo más objetiva posible. No podemos tapar el sol con un dedo, pero tampoco puede, cuando haya cualquier situación, sobredimensionarse, que sucede muchas veces que incluso los competidores lo utilizan para captar turistas de manera lamentable. Transmitiendo desde Playa del Carmen, para Notivision, Luis García.